Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, bienvenidos a la nueva sesión de juego. Bienvenidos una vez más a The Order 1886, al tercer capítulo de The Order. En esta ocasión vamos a ver cómo continúa la historia, nos quedamos pendientes de subir al segundo piso de lo que parecía ser una cafetería o un bar de gente compasible, con dinerito, con dineros. Y donde estaban los dementes, ahí sembrando el caos, sembrando el pánico y a ver qué pasa, vamos a continuar la historia y a ver. A por la segunda planta. Venga. ¡Perfecto! ¡Walshaw, Bahu! Sárrala fácil. ¿Ha estado todo a tu gusto? Sí. Una mañana Londi vence más. Desde luego. Listo. Mando caras. Aunque espero que solo fuera el comienzo. Vale, vale. Vale. Sigan. Silencio. Como sabéis, estamos jugando en nivel dificultad alto. Difícil. Es que podremos cargarnos algo, un ricachón. ¡Empaca! ¡Empaca! ¡Capa, caca! ¡Catapucha! ¡Muy bien, Iz! ¡Muy bien, Izzy! ¡Ven acá! ¡Adiós, coño! ¡Ay, verdad, que me quedo sin balas! ¡No tenía balas! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Ahí está, hijo de puta! ¡Vale! ¡Objetivo abatido! ¡Muy bien! Despejado. No, no quiero este arma, pero... Bueno, así podemos aguantar, así. Muy bien, no, 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 no. Muy bien, tenemos algo por aquí para interactuar. No, aquí dentro. Hacen unas cocinas un poquito arcaicas y antiguas. No, no vamos a interactuar con nada. Sigamos. Seguro que hay más dentro. Recargamos. Me refío. ¡Ah, vale! Usa L1 para cambiar la vista negra cuando esté disponible. Vale. ¡Joder! Me está follando vivo este cabrón. Va. Va. Va, va. Venga, muere, cabrón. Vista negra hecha. Muy bien. Perfecto. ¡Uh! Aquí viene la polilla. Aquí vienen los bobis. Señor. Abajo. Hay civiles que necesitan ayuda. Sí, señor. 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 El general Lafayette está en la sala. Vale. Vamos a conocer a Lafayette. Estás de broma. ¡Me ha dado ligando! ¡Qué grande es! ¿Hay alguna mujer en esta ciudad a la que no intentes seducir? Ahora es tu problema. Intenta no quedarte atrás. Lafayette. Ah, monsieur, esta señorita requiere mi atención. Marqués, se requiere tu presencia en otro lugar. Vamos. Le aseguro, mademoiselle, que solo un voto de fidelidad me impide aceptar su invitación. Oh, marqués, no me deje ahora. Desgraciadamente, milady. El deber me reclama. Me reclama. ¡Qué galán! ¡Qué galán! Este es un rompebragas. Genial. Encantadora, ¿verdad? No me había fijado. Eso es porque no es usted francés. Eres el francés más americano que he conocido nunca. Soy amante de la libertad, mon ami. Un buen caballero aprende a contener sus pasiones. Sin pasión, monsieur. Un hombre no puede luchar. No luchamos contra hombres, marqués. Hombres, híbridos, ¿qué importa? ¡Vive la liberté! Pobre Galagaz, aquí lo que le ha tocado. Esto es interesante. Percival. Qué raro. Bueno. Al metro. ¡Aguien! Vamos. Ya era hora. Estoy sin munición de la bracamante. Os aviso. Marqués. Toma esa entrada con Lady Grain. Yo iré por la otra y peinaré el lugar en busca de fugados. Uy, monsieur. Metro de Londres. Señor. Vale. ¿Para qué me pones la bracamante? No, tengo munición. ¿Para qué? Que si no tengo munición. ¿Por qué no me hagas cambiar de arma? ¿En serio? No me hagas cambiar de arma. Barrido aéreo a todos los caballeros cerca de Mayfair. La policía metropolitana ha terminado de acordonar las zonas afectadas. Los centinelas continúan con el barrido aéreo. Les alertaremos en caso de que avisemos a los pacientes fugados. ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Oh, vale! Muy bien. Aquí. Grand Central Railway. Vale. Central de ferrocarril. Distrito de Mayfair. Vale. Es simple, es simple. Corramos un poco. ¿Hay algo aquí? Hola. ¿Hay alguien? Vale. Aquí hay una puerta. ¡Miren! ¿Quieres que te he visto? No me acuerdo, Pepe. No me acuerdo, Pepe. No me acuerdo, Pepe. Pero... ¡Dios santo! ¿Cómo ha podido pasar? Madre mía. ¡Cada! ¡Falta un brazo! ¡Falta un brazo! ¡Cada, Huston! ¿Estás haciendo progresos? ¿Y dónde el generador? Lafayette y yo hemos decidido dividir la búsqueda. Uy, Manuacet. Pero aún no he encontrado resistencia. Madre mía. No me acuerdo qué pasaba ahora. Mueve L hacia adelante y pulsa X para trepar. Vale. Por ahí. Mueve L hacia la siguiente cornisa. Oh, el saltazo. Pues sube para arriba, amigo. ¡Gaja! ¡Qué jodía eres! ¡Recuerda! La juventud siempre gana. ¡Qué jodía eres! Sí, sí. Vale. Ay, ay, ay. Que ya me acuerdo. Y estoy sin munición. No me mola nada esto, ¿eh? Oh, Dios. Ya me acuerdo. Escúchame. Uno de los fugazos es un híbrido. Llámale híbrido en vez de licántumo, pero da igual. Corrijo más de uno. Uh, mandado arma. Mandado arma. Mademoiselle, ¿está cerca de su posición? Está bloqueada. Puede que tarde en llegar hasta él. No, 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 no. Estoy llamando a Rusia, pero es cabrón. Ah, fallo. Uh. Uf. Que hay varios. ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Mamón! ¡Uf! ¡No, no! ¡Quita, tonto! ¡Perro, tonto! ¡No! ¡Muere! ¡Se jodió! ¡Se jodió! ¡Estoy jodió de vida! ¿Qué ha pasado? Maté a la mayoría. El último se escapó. Y Grain, tu escopeta. Subiré al nivel de la calle y lo perseguiré. Id por allí y rodearlo. Entendido. Vale. Vamos, que le hagas. Hay que matar a ese cabrón. Vamos, vamos, persiga al Likano. ¡Vamos, vamos, persiga al Likano! ¡Vamos, vamos, persiga al Likano! ¡Vamos, persiga al Likano! ¡Vamos, persiga al Likano! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Uh, uh! ¡Mola, tío! Este arma es la leche. Más adelante la usamos otra vez Y es auténticamente Brutísima El como desintegrar Percival Hemos neutralizado la amenaza en nuestra parte Bien Capturé a uno de los híbridos Nos vemos en main Recibido Vámonos ¿Qué deberíamos hacer con él? Winfister a las patacumbas Ya nos encargaremos de él Ah, ser Percival Supuse que la orden de los caballeros de su majestad Tendría algo que decir Sospechábamos de una incursión rebelde, comisario Una suposición elemental Tal vez Esto resulte de interés ¿Qué enceraste? Whitechapel Es meramente circunstancial Yo lo llamo prueba No obstante, las pruebas circunstanciales Pueden engañar Puedes creer que van en una dirección Pero en cambio, el punto de vista Tal vez descubra Que conducen a otro lugar totalmente distinto Por favor No se guarde sus conclusiones, comisario Primero la rebelión Y luego ese Jack Y lo del destripador Y ahora esto Resulta curioso que Whitechapel Se haya convertido En el epicentro De los últimos acertijos Debemos investigar Todas las pistas Que haya El consejo se reúne en dos días Si nos hace el honor de presentar sus hallazgos Estaré en Westminster Por aquí, señor Sí, me disculpen ¿Dónde estabais? Me sonaba Me sonaba para Familiar ¿Qué hay de los híbridos que huyeron por Hyde Park? Hay que perseguirlos No Menotre deboa Es de lo posible, monsieur Marquis No nos escuchamos De los anglosos Si no nos continúa Vos temeridades Será requer Un momento importante Muy muy general Atenderé a su consejo Espero que entienda Que por ahora esto Debe tratarse Como un asunto policial Claro Algo va mal Se dice que la rebelión Se refugia En los bajos fondos De Whitechapel Eso es lo que me preocupa Porque si no Habrían de reunirse allí Tantos híbridos Hay cosas que hemos De averiguar nosotros Ya habéis oído al comisario Es una cuestión policial Los caballeros No ceden su autoridad A los burócratas Percival tenía razón Trataremos esta cuestión En el consejo Vale Pues al consejo voy Al consejo vengo Y por el camino Me entretengo Siglos pasaron Esto mola Pero nuestra orden Se ha mantenido Inquebrantable En su sagrado deber De preservar el equilibrio Entre humanos E híbridos Esa fue la misión Del fundador El rey Arturo Alabado sea Su nombre Es cierto El Lord Canciller Combatió junto a Arturo Eso dice la leyenda Pero hoy Ese equilibrio Está amenazado Por la llegada El emperador El emperador Lucio No se dejó desalentar Por una cuestión De jurisdicción Ahórreme las referencias Históricas Ser Percival He visto más historia De la que usted conocerá Recordaré a los presentes Que las amenazas Para la orden Proceden de fuera Y de dentro Debemos permanecer Unidos Y alerta Para impedir Que los nuestros Se vean contaminados Por los que desean Destruir Todo cuanto nos es sagrado Nadie es inmune A la influencia rebelde Imagino que el Lord Canciller No querrá cuestionar La lealtad de Ser Percival Esta orden Siempre ha apreciado El consejo De Ser Percival Pero la crisis actual Reclama prudencia Y esfuerzos conjuntos No precipitación Ser Percival Tiene motivos Lord Canciller Tal vez haya que hacer algo Con el asunto De Whitechapel Cuenta Lord Darwin Con la bendición De sus iguales Charles Darwin Lord Hastings Lord Anglas Así es Lord Canciller Quizá convendría Someter la pregunta Al consejo Muy bien ¿Qué dice la orden De los caballeros De su majestad Sobre el asunto De Whitechapel? ¿Sí? ¿O no? ¡No! El no gana Se levanta La sesión Que jodía La orden Peca de exceso De prudencia Esta calma Me exaspera Déjalo Sebastián Al cuerno Ser Percival Parece muy agitado Debería saber Que es mejor No distraerlo Cuando está concentrado Vale Un momento Tengo Volver a bajar Un poquito La gama Creo que la subí Demasiado Mejor así Vale Vamos a dejarla así La gama Y creo que Hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo Capítulo número 3 De The Order 1886 Ha sido interesante Ha habido un discurso Muy épico Hemos empezado ya El capítulo número 2 Del juego Y de la historia Del juego Quiero decir Y parece bastante interesante Hemos visto aquí Un personaje de Charles Darwin El comisario Yo juraría Por lo que dice Y por como lo decía Que era Sir Arthur Conan Doyle Lo juraría Vamos Pondría mi mano En el fuego Y bueno No la pondría La mano en el fuego Porque igual me quemo Y no me quiero quemar Pero yo Me da En mis entrañas Que es Sir Arthur Conan Doyle Creador de Sherlock Holmes Cuando ha dicho Elemental Y todo esto De la forma que tenía De hablar No sé No sé Era muy Muy estilo Sherlock Y como Sherlock Es un personaje Ficticio Pues De teoría Debería de ser Arthur Conan Doyle Creo yo Así que vamos a dejarlo Aquí este Capítulo Y bueno Nos ponemos En el capítulo Número 4 De este The Order 1886 Que me está encantando Rememorarlo Volver a Esos escenarios De exploración Pausada Taimada Tranquila En los En el metro De Londres Esos enfrentamientos Un poquito Tal que así Con esos Licanos O híbridos Me encanta Me encanta Así que chicos Vamos a dejarlos aquí Y nos vemos en el próximo video Adios Hasta luego Adios 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 Gracias.